a Marcos Cordero, quien es músico, docente, guitarrista, productor y arreglista, profesor también de Música del Instituto de Cultura de Orígenes, quien estuvo en el diseño de la currícula, él nos corregirá también si esto fue así, pero, como decíamos, en el 2022 se aprueba que en la currícula se empiece a hablar de cuarteto en los colegios y bueno, entendemos que Marcos fue parte de este proceso que para nosotros fue fundamental. ¿Cómo anda Marcos, todo bien? Hola, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy contento y me siento muy honrado que me hayan invitado. Bueno, gracias a vos. Al igual que lo que comentaba recién Marcos Bainotti, no sé si estaría a la altura, pero bueno, vamos a hacerlo posible. Y bueno, mientras no haga como el otro que le llamó a la Vicky, que decía, no, bueno, se hacía demasiado humilde, demasiado. Viste, hay un momento en el cual tenés que decir, bueno, ya está, me corresponde. Ah, decime que no, que sí. ¿Cómo fue ese proceso? Ah, bueno. Bueno, en realidad el proyecto, nosotros entramos en el segundo año que se llevó a cabo, se llevó a cabo durante dos años, en el 2022 y el 2023. Es un proyecto que está presentado, se presentó en la municipalidad, no en la municipalidad, sino en realidad se presentó a la nación a partir del año 2003, para que se nombre al cuarteto como un patrimonio nacional. Bueno, en esa búsqueda del reconocimiento de las raíces de la música folclórica de Córdoba, digamos, se buscó incorporar en la currícula la enseñanza del cuarteto para fortalecer estas raíces. Y se viene dando esto desde el año 2022, se incorporó inicialmente con la gente de la parte audiovisual, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Aprendizaje Docente, que en ese momento estaba a cargo la señora Alicia Olmos, que fue la que nos contactó a nosotros. Y posteriormente se agregó la parte estrictamente musical, que fue, ambos fueron dirigidos para docentes, para los docentes de nivel inicial, primario y modalidades. No a nivel secundario, solamente inicial, primario y modalidades. Primero se dio la parte audiovisual y la segunda parte fue la parte de música, que es la parte de la que nos convocaron a nosotros. No solamente para hablar sobre la historia del cuarteto y como una cuestión, digamos, algo pasado, sino como algo totalmente vigente, con una tradición, con una larga tradición, digamos. Si hablamos desde los inicios del cuarteto, desde 1943 hasta la fecha, digamos, y su evolución, y cómo se ha ido transformando el cuarteto. Y después también toda la cuestión musical, que hay una, digamos, hay como un vacío en cuanto a la escritura formal del cuarteto, la escritura formal, la escritura, digamos, en partituras, ¿no? Entonces, hay una transmisión de toda esta cultura cuartetera, es una transmisión oral, digamos, que yo vengo de una familia cuartetera, yo escribo música para, en este momento, justo en un ensayo, para la orquesta de cuerda, para la sinfónica, pero vengo de una, formado con la música popular argentina, folclore argentino, digamos, el que lo que se considera folclore argentino, de los ritmos del litoral, Santiago del Estero, o sea, Chacarera, Zamba, Gato, Escondido, Chamame, Tango, también, ¿no? Y también mucho cuarteto, ¿no? Y esta cuestión de, la cuestión formal no estaba muy, no estaba, no, no está en los libros. Si un profe quiere enseñar cuarteto, no tiene de dónde tomar, salvo que él se ponga a sacar los temas, digamos, con el pianito, con la guitarra, no tiene de dónde tomar. ¿Pasa con otros géneros? No, o sea, sí, pasa con otros géneros, ha pasado con otros géneros, y después, poco a poco, se fueron institucionalizando, se fueron estandarizando algunas cosas, y, bueno, y ocurrió un proceso que no está tan bueno, digamos, que al producirse la estandarización de un ritmo en una forma, o sea, darle una formalización a la cuestión de la danza particularmente, la gente que bailaba las danzas en los pueblos, por ejemplo, por decirte, una chacarera, se bailaba en los pueblos de una manera, pero para estandarizarlo en un momento, que se estaba tratando de organizar la nación, por decirlo de alguna forma, se estandarizó eso, y después enseñaban en los colegios una forma de bailar a la gente que ya bailaba eso, digamos. Claro. Y le enseñaban formas, que vos decís, pero no se baila así esto, y se fueron estandarizando formas cortas, como una chacarera que tiene una duración de aproximadamente dos minutos y medio, o un gato, un escondido que tiene una duración de tres minutos, digamos que tiene una forma como para bailarla en ese tiempo, pero la chacarera y el gato se bailaban indefinidamente, hasta que se terminaba de tocar. Es decir, puede ser que la escritura, por ahí la transmisión más formal del cuarteto, haga que cambie alguna lógica. No se sabe, porque eso se está en ese proceso, lo que sí es necesario, que para poder transmitir desde lo musical nuestro ritmo y nuestra identidad como cordobeses, digamos, es necesario poder sistematizar el lenguaje. Y eso es lo que se está buscando desde ese lugar formal, digamos, de la música. Desde la cuestión pedagógica, se busca que los estudiantes, los niños y las niñas, se sientan identificados con la música que los representa, digamos. Eso te iba a preguntar ahí en términos de la enseñanza propiamente dicha. ¿Desde cuándo se enseña? ¿En qué materia? Digo, se enseña en música, se enseña en historia, ¿y a partir de qué edad? Bien. Este programa que se llama Incorporación Obligatoria del Enseñor del Cuarteto en Escuelas Municipales, Niveles Inicial, Medio y Modalidades, Medio no, Inicial y Modalidades, perdón. Se enseña en estos niveles, digamos, jardincito, ¿cierto? Todo el primario, y después las modalidades, ¿no? La gente en la parte de adultos, ¿no? ¿Desde cuándo se comenzó, se incorporó a la currícula, a partir, la enseñanza se venía dando de manera no sistematizada, pero se incorporó de manera formal y sistematizada desde el año 2022. 2022 y 2023 se iba haciendo paralelamente la capacitación a los docentes, la formación docente, mientras ellos lo iban incorporando. Y los trabajos que se realizaban en las escuelas eran con las consignas que se le iban dando a los docentes para que lo fueran trabajando en las escuelas. Se hizo un trabajo de campo, se recabó esa información, y con esa misma información se iban trabajando los contenidos. Era paralelo. O sea, no era que primero se daba, se capacitaba, y después se... No, se trabajó paralelamente. Entonces, ese feedback que existía entre los docentes, los chicos, los profes que capacitaban, fue muy rico el compartir y se logró algo muy hermoso porque no era que yo te decía algo, yo te traía una info como... y depositaba sobre alguien, como si esa persona no supiera absolutamente nada. No, no, era ida y vuelta, digamos. Una construcción. Una construcción colectiva. Y esto es parte como de la currícula obligatoria o cada escuela o cada institución decide si enseñarlo o no. En las escuelas municipales es de carácter obligatorio. Escuelas municipales, en nivel inicial... Claro, en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, sí, y modalidades. Está bien. Se está buscando ahora, como la gestión actual de nuestro gobernador Martín Lallora y la gestión de Daniel Passarini comparten la bandera política, se está buscando y hay una bajada desde la provincia para trabajar de manera... Provincial. Sí, y articulada entre la provincia y entre la municipalidad, descentralizando los eventos y todo. Yo trabajo también como consultor externo en la Agencia de Córdoba Cultura y se busca ir hacia el interior, pero no a llevar la cultura, sino a formar una identidad de Córdoba como una cosa más grande, digamos. Claro. ¿Te ha tocado dar clases a vos? Sí, claro. Del cuarteto, digo, ¿y cuál es la reacción de los niños, las niñas? No, en mi caso, bien, voy a ser más específico, no a los niños. Ah, a los docentes. Yo formé parte de un equipo en el cual capacitábamos a los docentes, digamos. Sí tenemos toda la información que los docentes traían sobre los niños. Y los niños, chocho. Sí. Muy contentos, sí. Y ellos ya, las cosas que se les enseñan, digamos, es solamente sistematizar un lenguaje que ellos ya tienen, digamos. Ya lo tienen. Lo manejan y lo manejan muchísimo mejor que muchos de los docentes que están capacitando en ese lugar, ¿no? Claro. A mí me parece muy interesante esto porque vos decís, che, de repente, como niño, algo que vos vivencias en el día a día viene y por ahí lo fortaleces con un docente distinto de la historia. Digo, si vos te ponés a repasar la historia, el cuarteto, bueno, de una, pero digo, estás también vivenciando algo que... Que está pasando en este momento. Y que está pasando en tu casa. En tu casa, claro, sí. Bueno, eso está buenísimo porque lo que acabas de decir responde como a una de las cosas que se busca que es como la valoración de los saberes previos de los chicos y el reconocimiento de sus saberes como saberes, digamos. Y no como que porque es niño no sabe, digamos. Claro. Que es un poco el cambio de paradigma también de la enseñanza. Totalmente. Tiene el sentido de decir, che, bueno, el niño es una persona que no tiene conocimiento al cual le tenemos que meter. Sí, sí, que bajar toda la información. Sí, viene como de la escuela nueva, digamos, y más del enfoque que se le dio desde los docentes que trabajaron. Aprovecho para nombrar a los docentes. Era una de ellas, Florencia Gómez, que es una profe de danzas, muy capa, muy capa, antropóloga, muy capa. Realmente para nosotros fue esencial el trabajo en el equipo, esencial el trabajo de ella porque aportó toda una cuestión que tiene que ver con la visión antropológica desde una visión desde la mujer, cuarteto y género, toda la cuestión social del cuarteto, por qué el cuarteto en Córdoba, por qué se dio en Córdoba, ¿no? Y en esto traigo el nacimiento, que el nacimiento del cuarteto en 1943, o sea, este día, hoy, casualmente, el 24 de junio de 1943, que se haya dado con una mujer, es importantísimo, digamos, es un hito importantísimo que durante muchísimos años fue invisibilizado y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que el génesis del cuarteto, del ritmo que nos identifica como cordobeses, nace de una mujer. Sí, quería también, preguntarte por último, ¿qué es lo que se labura con los adolescentes, digo, que después transmiten en las aulas? ¿Es como el nacimiento, digo, historia, a bailar, ¿qué es lo que se enseña? Bueno, ahí hay como tres partes, digamos, hay una parte que es la cuestión histórica, o sea, el devenir del cuarteto, la evolución del cuarteto del 43 hasta acá, después hay una cuestión que tiene que ver con la danza, no es que se lo enseñe a bailar, se trabaja con los chicos bailando, digamos, bailando para que ellos bailen, se desarrollan coreografías, se está buscando, digamos, de alguna manera, hacer un glosario de pasos básicos para armar coreografías, para bailar también en actos escolares, igual que en otros, que se hace con otros ritmos folclóricos argentinos. Es decir, igual que se baile el gato, bailar un tema de género. Con pasos, digamos. Con pasos, con pasos, no tanto con una que sea esta la forma que se baila, sino con algunos pasos que, bueno, que sean representativos del género. Y después otra parte que también se da, que es la parte musical, que en eso, en el curso de esto, estuvo Lucas Jerez, que es un cantante de cuarteto de Córdoba que participó de la grupación de Chévere en un tiempo. Bueno, participó en varios grupos. Esa fue la agrupación más importante en la que estuvo. Después tuvo su propia banda, que es la 351. Él estuvo laburando ahí y él trajo toda la parte musical donde los chicos con vídeos, con audios, con trabajos prácticos, los chicos trabajan los ritmos. Y esa parte también me encargué yo de sistematizar para que los profes tengan escrito cómo tocar un ritmo en el piano, cómo tocar esto en el violín, en el contrabajo, en una conga, en una timba. Claro. Es integral la mirada. ¿Sabes qué? Te escuchaba recién que decías cómo se ha ido dando la transformación del cuarteto. Acá lo traemos mucho no a modo de crítica, yo soy medio termo del cuarteto y medio conservador también. Entonces, digo, ¿qué pensás que es el género que hace Luc Ra? ¿Lo has escuchado? Sí, claro. ¿Para vos cuarteto? Yo lo defino como cuartetrap. Está buenísimo. No sé si cabe la definición. Está bueno. No, sí, me parece que es muy cercano eso que voy a decir, estoy muy de acuerdo. A mí me encanta el cuarteto obviamente y para mí es cuarteto obviamente. Sí, sí, la raíz del cuarteto está. El tema es que mientras más grande nos vamos poniendo, más difícil se nos hace entender las nuevas expresiones. Pero si uno está abierto a esta cuestión de la renovación constante y no quedarse con... Porque creo que tiene que ver con un hecho inminentemente lingüístico. Me refiero a qué considera uno que es la tradición. Y si uno cree que la tradición es algo que se conserva, que no se mueve durante el tiempo, que está fijo ahí, que nunca se va a mover, o que se piensa que es algo que fluye, que es un legado como un fuego que se va pasando de una generación a otra y que cada uno le va aportando lo suyo, digamos. Pero el fuego y esa llama es la misma. Voy a decir que dentro... cuando... El Tunga Tunga está. Bien. El Tunga Tunga está, digamos. Necesitaba esa respuesta. No solamente porque el Tunga Tunga en la forma de decirlo, lo que cuenta el cuarteto... Me ha pasado... Ahora estamos haciendo... Vamos a hacer una presentación de un homenaje a Hamlet y a Quintana y a varios... Se va a hacer... El pasado. Durante varios conciertos de la orquesta se va a hacer homenaje a distintos autores. Y hay todo un tema con el cuarteto, ¿no? Armar algo que tenga que ver con el cuarteto y un homenaje a la orquesta y esto, y me cruza con gente y me dice pero las temáticas de las letras, de lo que hablan, dice... ¿Por qué no hablan? Dice, como en la chacarea del río. ¿Por qué cuarteto no habla de eso? Sí, sí, sí. El cuarteto habla de otra cosa y eso es el cuarteto. Ahora, que a vos no te guste de lo que habla el cuarteto, el problema es tuyo, no del cuarteto, digamos. O sea, el cuarteto tiene esa temática. En un bailecito, por ejemplo, los bailecitos no cuentan una historia de un paisaje, cuentan una historia de amor, por ejemplo. O un gato cuenta una historia de amor picaresca y no habla de otras temáticas. Bueno, el cuarteto habla de estas temáticas. Lo que usted nos hablaba recién de un gran compositor como es el señor Marcos Bainotti que es uno de los grandes referentes, grandes compositores. Hay que sacarse el sombre, digamos. Hay un montón, bueno, qué sé yo. No, no quiero nombrarlo. Bueno, tal Leo, grandes arreglistas y compositores de Sotembrini, qué sé yo. Bueno, no se me ocurre. De los más nuevos, digamos, Sergio Sosa, gente que ha aportado un montón así a la composición del cuarteto con las temáticas que son las del cuarteto que son las que identifican a la gente también, a los bailarines particularmente, que son la gente que hace que el cuarteto siga creciendo y siga vivo. Los bailarines es la clave, digamos, del cuarteto. El bailarín es el que dice esto sí, esto no, digamos. Mira, está bueno. Si ellos lo recibieron a Luke Ra, es porque es cuarteto. Bien ahí, bien ahí. Bueno, Marco, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muy interesante para charlar un ratito en relación a, bueno, qué es el cuarteto. Esta definición de el bailarín define si es cuarteto o no. Es decir, si solo el cuerpo se te mueve, aprobado. Es cuarteto. Ahora, si vos estás escuchando así y no te pasa nada, es porque ese fuego del cuarteto está apagado. Bien ahí. Marco Cordero, entonces, músico, docente, guitarrista, productora, reglista y profesor también de música del Instituto de Culturas Aborígenes. Muchas gracias, Marco. Gracias.